Este trofeo para Nucía es un evento muy importante, es un evento a nivel internacional, ya que van a participar más de mil participantes de 11 países y por lo tanto durante tres días, seis, siete y ocho, siete y ocho son los dos días de la competición, pues podemos decir que la Nucía se convierte en el centro mundial de la orientación. Hay que destacar entre los participantes que tendremos tres campeones del mundo y que por lo tanto para la Nucía y para esta prueba es una satisfacción, es un orgullo y sobre todo significa que te hay interés por venir a competir aquí en la Nucía. Para nosotros, una vez más, el organizar este tipo de eventos supone, cumplimos dos objetivos. El primer objetivo es una prueba, una modalidad que hasta ahora no habíamos realizado ninguna prueba, este campeonato internacional de orientación y por lo tanto es un tipo de deporte más que se pueda practicar en el entorno de nuestra ciudad deportiva. Y el segundo objetivo, por supuesto, una vez más, a través del deporte, promocionar la Nucía, promocionar nuestra ciudad deportiva a nivel nacional e internacional. Como he dicho anteriormente, representantes de 11 países, por ejemplo, desde Rusia, desde Noruega, Suecia, Italia, España, Portugal, Finlandia, son muchos los participantes que se van a desplazar a la Nucía y por lo tanto conocerán la Nucía, conocerán nuestra ciudad deportiva, conocerán nuestra Marina Baixa, conocerán la Costa Blanca. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de promocionar a la provincia de Alicante, promocionar la Nucía, pues se cumple con esta prueba, con ese carácter internacional que tiene. Además, durante esos dos días de pruebas, sábado y domingo, 7 y 8, se podrá seguir la prueba incluso desde dentro del pabellón, ya que se podrá seguir las imágenes a través de la pantalla que está colocada en el interior del pabellón Camilo Cano, al igual que también se podrá seguir la prueba en directo a través de internet. La orientación se trata de encubrir un recorrido, un recorrido preferentemente por zona boscosa, como es el entorno del polideportivo. Cada recorrido se adecua a la dificultad física y técnica de cada grupo de edad. De hecho, hay 17 grupos en masculino y 17 grupos en femenino, ya que empezamos con 12 años y terminamos en 65, y algunos grupos de edad tienen diferentes categorías, como la categoría senior, que goza del 21A, 21B, y la categoría de élite, que es donde participan los atletas más destacados. Se accede por nivel de competición. La forma de acceder de un control a otro es libre, a diferencia de que en otros deportes lo que hacen es cubrir un recorrido, y sin más, y tardando el menor tiempo posible, pues aquí tienen que tardar el menor tiempo posible, pero la forma de acceder de un control a otro, ya digo, es libre.